y Rajano Vidal Potentini nos acompaña nosotros en esta plataforma Gilbert y más claro decirle a la gente que gracias por el apoyo que nos están dando que estamos teniendo caramba nos hemos colocado rápidamente en el gusto de nuestros seguidores a través de 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 las redes sociales YouTube Instagram y Tik Tok les llamamos para que sigan suscribiéndose dándole a la campanita para que todas estas entrevistas inmediatamente se se le notifique a ustedes y la multipliquen vamos a conversar con el presidente del colegio de abogados Rajano Vidal Potentini nos acompaña a nosotros ahora caramba que bueno Potentini bienvenido a esta plataforma saludar a la de manera especial a la clase jurídica en mi condición de presidente del colegio de abogados y desde ya augurarte pues el mejor de los éxitos gracias desde esta plataforma que es una realidad no 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 hoy no hoy en este momento sino ya hace mucho mucho tiempo tú estás en el gusto de lo dominicano por el modo de comunicar por la la certidumbre y por qué no la firmeza con que ha venido siempre ejerciendo el periodismo así que eh invitamos y a que sigan en más a las personas no sólo República Dominicana sino el mundo el mundo entero integrándose a este proyecto comunicacional desde ya exitoso la gente de Nueva York la gente de Europa de los cinco continentes que siempre están ahí firme con nosotros Potentini vamos entrar en materia inmediatamente este tema del colegio de abogados la decisión del tribunal superior administrativo decisión del tribunal superior electoral que pasa que no ha sido acogido entonces el local está militarizado está eh con un cerco policial mira rápidamente hago una especie de contexto para que las personas exacto sepan de qué de qué es lo que se trata el pasado dos de diciembre verdad del año dos mil veintitrés nosotros fuimos seleccionados como presidente del colegio de abogados de la República Dominicana lo cual es normal natural el que todo esto pues tenga algunas contestaciones algunos escarceos algún eh algunas quejas eh verdad estamos hablando de un colegio de ochenta mil abogados y de unas treinta y cinco treinta y seis seccionales a nivel del país todo ello pues trae consigo esa convulsión propia de lo que son estos procesos eh mucho cuestionamientos alrededor yo diría la mayor cantidad de cuestionamiento que registra el colegio en su historia alrededor de este proceso eleccionario y ello pues trae consigo el que se fuera al tribunal superior administrativo en el tribunal superior administrativo se nos dio en par de oportunidad de ganancia de causa en los aspectos que se estaban planteando a nivel de amparo a nivel de medidas cautelares y demás posteriormente fue también el proceso se aperturó un amparo eh por parte de la de la de la plancha opositora un amparo ya en el tribunal superior electoral correcto correcto hicimos el planteamiento que el mismo no tenía eh la competencia lo reiteramos todavía ese tribunal no tiene competencia para conocer los temas privados de gremios de junta de vecinos de eh de asociaciones particulares en modo alguno en el tribunal superior electoral se reivindican aquellos derechos propios del sistema democrático público el acceso a los cargos públicos lo que tiene que ver con la discusión de la constitución de caras a todos esos puestos de elección popular la democracia desde junta central electoral que nunca tú la has visto trabajando con gremios ni junta de vecinos porque no le corresponde y ese tribunal es su homólogo este tribunal da una sentencia pese a no tener la competencia pero poco importa porque es un órgano del del sistema jurisdiccional de la república dominicana incluso un órgano constitucional y los que lo que nos queda al fuera de esa sentencia era ir al tribunal constitucional que donde hemos ido en el tribunal constitucional se está la espera ya de un fallo total absoluto y definitivo porque esa es la instancia de cierre pero en el superior electoral el mismo el superior electoral comisiona o sea reconoce que la comisión electoral que ya había concluido su labor que debió haber cesado verdad y haber sido disuerta desde el veintinueve de diciembre cuando no juramentara pero ellos pese a que reconocen que no tiene personería jurídica en la misma sentencia del tribunal superior electoral la habilitan y le dan ese último mandato por una razón que pudiera verse hasta atendible aún cuando cuando son de las incongruencias propias de no tener la competencia y de ese problema que traía consigo pues ese mal de origen que traía consigo esa sentencia pues ellos se ven en la obligación de habilitar a la misma comisión electoral para que esta recontabilice los votos y entonces pues algo que no se había visto nunca hacen el planteamiento de anular algunas de las alianzas dentro de ellas fundamentalmente las alianzas que nos da la victoria entonces le dan el mandato de que recontabilice los votos y que desconozca la alianza no obstante ello la comisión electoral que ya una vez reempoderada es el órgano que tiene que ver ya con todo esto determina que no tiene la posibilidad de contabilizar o de recontabilizar los votos en función de que se perdió la cadena de custodia y digo se perdió la cadena de custodia entonces la cadena de custodia no era viable no era posible donde estaban guardados los votos por que ustedes recordarán que fueron secuestrados los miembros de la comisión electoral que hubo uno que le lo agredieron físicamente y que eso estuvo tomado por la policía no hubo control en lo absoluto porque esa comisión electoral más nunca pudo seccionar entonces ellos después de hacer esa verificación de hacer ese planteamiento de motivar entonces nos ratifican y declaran de nuevo válidas las alianzas porque también la sentencia le deja ese espacio de que ellos las alianzas que habían sido confirmadas de forma válida tenían la posibilidad de hacer lo que hicieron a la hora de ratificarnos y ya con esa ratificación nosotros quedamos como el presidente ya no solamente proclamado juramentado sino ratificado ya en dos oportunidades entonces hasta tanto porque ya hay temas todavía pendientes en el tribunal constitucional hasta tanto no intervenga no se dé una sentencia nosotros somos el presidente válido del colegio de abogados de la república sí claro porque lo ha declarado la propia comisión que fue la que certificó el proceso desde el inicio trajano pero pero hay que decir que es una parte que hay que plantear ahí que la otra parte la otra parte la plancha de johan lópez johan lópez el partido revolucionario vino y en un tiempo récord en un día organizaron una especie de consejo del nacional del cargo que no es viable no pueden porque es sólo el presidente que tiene es el que tiene la capacidad la facultad para convocar este consejo del cargo y no hubo ninguna convocatoria fabrican un consejo del cargo y ese mismo día organizan una nueva comisión electoral pero una nueva comisión electoral que no tiene fundamento legal de legitimidad que no contaron votos que no estuvieron presentes que no fueron parte de ese proceso los organizan y ahí mismo entonces lo declaran ganador y lo juramentan ahí mismo ilegales eso eso no eso no tiene fundamento jurídico en lo absoluto porque es una comisión electoral tú no puedes ser juez y parte tú no puedes configurar de la noche a la mañana una configuración podrían atacar eso en la justicia bueno que eso para es que eso es inexistente eso yo no yo no veo ni siquiera cuál es el fundamento de atacar eso eso es algo que ellos han hecho y aparte por eso yo le le digo que tienen que esperar lo que diga el tribunal constitucional y si dura mucho tiempo para decidir eso lo ideal es que no porque fíjate qué pasa institución está sin cabeza ahora mismo bueno está bueno nosotros no puedes despachar desde ahí pero estamos estamos haciendo lo propio por ejemplo vamos a vamos a hacer énfasis en la defensa de los abogados ahí vimos cómo fue desconsiderado cómo fue desconsiderado un abogado y también lo propio ya en las matas de farfán una pareja de abogados que también estamos investigando y le vamos a dar seguimiento porque eso tiene que acabarse eso nosotros no lo vamos a tolerar que sigan vejando que sigan maltratando los abogados en todos los escenarios en todos los espacios donde toca el abogado para la policía permanentemente y en muchos casos y en muchos casos hasta por los mismos abogados que son fiscales y que son jueces esa cultura eso eso hay que desterrarlo eso no es posible y nosotros desde el espacio desde el escenario que estemos porque tú sabes que tienen sitiado y se han tomado el local tienen ahí unos unos encapuchados al frente la policía por otro lado y no permiten no permiten no permiten el hacer entonces nosotros vamos a hacer lo que todo lo que esté al alcance pero eso lo hemos prometido en eso hemos creído siempre en rescatar el orgullo de ser abogado y eso no es posible ese espectáculo de mal gusto ese esa ese abuso sobre abogados que van precisamente a reclamar el caso de Neiva Trajano quien tiene la mano metida en el colegio porque hay alguien que tiene la mano metida hasta hasta el hombro en el colegio parecería que no es una sola mano parece que no parece que son varias manos las que pudieran estar metidas yo no voy a no voy a hacer ningún señalamiento pero son manos de poder porque lo que han logrado el asedio claro el asedio a que nosotros hemos sido sometidos eso solo yo lo sé eso es un tema sin eso es algo sin precedentes yo no voy a entrar en especulación no voy a hacer señalamiento durante todo el trayecto se sabe de dónde de dónde procede todo de dónde procede yo no voy a porque ya no se trata ni siquiera de estarle echando leña al fuego yo no soy ya presidente o yo no soy candidato yo soy presidente de los pero en pero en este caso ni siquiera de una parcela política de los de todos los abogados no sin colores ningún abogado de esto que sea maltratado no me interesa de por qué partido sea ese no es el problema son cuántos ya son abogados no no casi 80 mil casi 80 mil 79 mil y tanto casi 80 mil abogados que hay registrado en el colegio de abogados pero esa es la realidad yo soy presidente de todos los abogados sin colores correcto trajano en el país que ocurrirá entonces lo adelanto porque tomar un precedente de que dos tribunales han decidido bueno que hay una persona que es el presidente de una institución que dirige los abogados que forma parte del sistema de justicia del país pero desde el mismo estado el estado dice es trajano en principio del mismo estado hay no se defiende ni hay una institución que diga no 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 hay dos sentencias hay que permitirle que él entre porque el estado está es garante de todo pero en principio no se puede no se pudiera decir que dos tribunales por lo menos el tribunal superior administrativo pero la intención el enfoque del tribunal superior electoral a todas luces fue favorecer a la a la a la plancha del partido revolucionario moderno lo que pasa que había un sinnúmero esa fue la intención evidentemente que sí era prácticamente un mandato ahora a la hora de esta comisión electoral intentar ejecutar ese mandato se encontró con esos escollos y si tú no tienes como válidamente yo no sé lo que hay en esos votos y cuál es la la situación porque se rompió la cadena de custodia tú no tienes cómo válidamente examinar cómo recontabilizar esos votos y es el escollo y es el planteamiento que ellos han hecho y procedieron a ratificarnos que es reitero el órgano válido el órgano que trabajó en eso el órgano que fue seleccionado a esos a esos fines nosotros lo que queremos de por dios es pasar esa página hay que recordar que la ley 3-19 la ley del colegio de abogados de la república dominicana para esta elección a partir de estas elecciones incluyendo estas elecciones planteó lo que es la proporcionalidad por los votos que cada quien tuviera o sea que ellos tienen ahí la mitad de la directiva que lo que deberían integrarse y venir a trabajar claro claro la mi casi la mitad de la directiva le pertenece a trajando que detiene todo esto los trabajos y todo lo que tiene que hacer el colegio de abogados en beneficio de la justicia esto detiene alguna alguna funciones de ustedes esta esta totalmente que sí totalmente o la la carnetización la renovación de los carnet la apertura de nuevos miembros en los cursos que vamos a ver como poco a poco dentro de las precariedades pues eso se va resolviendo el tema de los recursos las cuentas están embargadas todo todo está todo la justicia de honor el tribunal disciplinario del colegio de abogados y hasta ahora son las informaciones que tenemos el tema de las de las como entonces como los empleados que están en la no 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 hay como cobrar no hay forma no 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 está está varada está en una crisis la más profunda registre su historia hasta el momento caramba y para el sistema democrático trajano que implica esto que el principal un daño terrible un daño un daño terrible porque a nivel internacional a nivel de inversión extranjera no es un colegio cualquiera estamos hablando de que el abogado en república dominicana y este órgano que es el que es el que en este caso organiza es el que supervisa es el que dirige el el proceso de inserción y de seguimiento a lo que es la a lo que es la carrera el ejercicio profesional del derecho en el país entonces el abogado hoy por hoy es quien motoriza es quien le da expresión jurídica a todos y cada uno de los temas financieros económicos en todos los órdenes porque para todos se necesita un contrato pero además es el auxiliar de la justicia por excelencia si no hay un abogado que esté al día en su renovación de su carnet eso es suficiente para que el mismo pueda ser bajado de los estrados y no tenga acceso a ejercitar ese interés de cuánto de cuántos abogados estamos hablando de cuántos empleados estamos hablando que hasta el momento no ha podido cobrar por el embargo de las cuentas no no tengo porque que no ni siquiera no todavía no es que no no sé la cantidad de los empleados porque no ni siquiera se nos ha permitido recibir no hemos recibido el colegio el primer día que intentamos trabajar fuimos y hicimos una declaración en la tarde y ya eso quiere decir que surún se mantiene ahí al frente bueno no está en un limbo está en un limbo porque tampoco no veo que surún pueda hacer nada ni entrar está en un limbo ellos ellos la otra parte a quienes reconocen a surún que debe entregarle pero la realidad es esa que nosotros ni siquiera recibimos no sabemos la cantidad de empleados lo que pudieran estar es un limbo es un es un desastre lo que va a hacer debe el presidente de la república intervenir en esto mira por la paz social del país sí pero es que la intervención del presidente tampoco puede ser al margen de la institucionalidad para dar ninguna solución ninguna concesión efectivamente para esa parte sí pero no es que venga el presidente a resolver a darle ganancia porque el presidente no es justicia el presidente no es juez presidencialista por lo menos por lo menos para que impere la razón el equilibrio el equilibrio yo no no estoy de acuerdo con que que venga del presidente no no que intervenga para eso porque de verdad que sirve de vergüenza que apenas a dos esquinas del palacio en la avenida bolívar se estén escenificando ese ese proceso de terror ustedes vieron el tema de los encapuchados incluso enfrentando a la paramilitares ahí encapuchados y todo eso enfrentando a los a los miembros de la prensa sí sí hasta a los periodistas que van a cubrir ahí porque le impedían o le impiden la entrada de un colegio que caramba es abierto a todo el país a todo a todo el país así es así es un colegio entonces ustedes ustedes están a la espera entonces trajano de la decisión del tribunal constitucional es lo que esperamos sí sí el tribunal constitucional debe debe expresarse para que esa incertidumbre ese escarceo esos problemas y se pueda pasar esa página porque esto le hace daño a la invención a la inversión extranjera claro que sí porque los parámetros que se utilizan los criterios los renting para para la verificación de si se puede o no invertir ese es uno de ellos el tema de la justicia y el colegio es el auxiliar de la justicia por excelencia a través de los abogados y porque no también de todo el proceso productivo de la república dominicana y más aún de concretar lo que es ese derecho fundamental que se llama acceso a la justicia esa seguridad jurídica que tiene que emanar en un país que requiere y que necesita tiene un plazo tiene un plazo el tribunal constitucional para fallar de acuerdo a la ley o cuando ellos entiendan para fallar esa mira el tribunal constitucional tiene lo que son los principios rectores el artículo 7 y 13 numerales de la ley 137-11 y esa ley precisamente pauta una serie de plazos a partir de lo que sería esa connotación de celeridad de rapidez porque justicia tardía no es justicia y en el caso del tribunal en el caso del tribunal constitucional debe ser el masaje ahora eso no se ha registrado nunca el tribunal constitucional si se trata por ejemplo de el tema de los el control preventivo de los tratados internacionales tiene un mes para resolver si se trata de un conflicto de competencia tiene dos meses si se trata de amparo tiene unos tres unos tres meses dos meses y se cumplan esos plazos y cuatro meses no 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 se han observado cuatro meses para una acción de inconstitucionalidad cuatro meses después de que ha sido instruido el caso después de que queda en estado de fallo ok yo recuerdo un caso que en el 2012 a principio del 2012 cuando apenas entraba el tribunal constitucional nosotros llevamos como fundación justicia transparencia era el tema de las tasas pero ese al día de hoy no lo han fallado no lo han fallado las tasas de la junta central electoral que nosotros criticábamos que la junta se había convertido en una maquinaria despeadada de recoger dinero y dinero cuál es el sentido y algunas de esas cosas han venido solucionando en la gestión ahora de román jaque cuál es el sentido que tú tienes de que una acta de nacimiento cada 30 días se vence como que van a cambiar los datos pero cuál es el sentido de que te cobran una acta y tienen ellos mismos que certificarla 300 500 pesos nada de eso entonces esos eran los aspectos que nosotros habíamos planteado en esa acción y 12 años después no se ha manejado no se ha conocido trajano el colegio de abogados vi que ya ustedes se han pronunciado en relación a maltrato a abogados vimos uno en la zona en la zona creo que de vara una pues provincia bauruco en neiva específicamente si ustedes van a a a establecer una vigilancia especial para esto porque vemos bueno un abogado asesinado recientemente la zona de santo domingo oeste abogado asesinado en santiago como cinco ya van y maltrato de abogado por un oficial de la policía allá en bauruco esa fue una de las promesas que nosotros hicimos si de que vamos a rescatar el orgullo de ser abogado de que vamos a lograr que el abogado se respete en todas las instancias donde ejerce ese alto ministerio no solamente del acceso al trabajo que ellos tienen sino de procurar justicia como auxiliares de la justicia que son y para eso el abogado tiene que revaluar lo que es su figura entender lo que vale por eso nosotros hacer los esfuerzos en todos los escenarios por eso lo reitero desde aquí no vamos a tolerar bajo concepto alguno de que sigan ocurriendo estos maltratos de que los abogados sigan siendo vejados en todos esos escenarios y lo peor aún lo peor aún que en muchos casos se da con ocasión de estar frente a autoridades que están en función de su condición de abogado o sea abogados maltratando abogados eso tiene que acabarse no es solamente el caso de neiva que no es solamente vamos de que a reaccionar por los medios de comunicación no hemos dispuesto una comisión del colegio de abogados que le estará dando seguimiento y que va a asistir a este a este colega a este abogado lo va a asistir en el seguimiento pero lo propio también que estamos haciendo las investigaciones de rigor estamos comunicándonos también se dio que están formalizando ya su denuncia o que ya han formalizado su denuncia en la fiscalía con dos abogados en las matas de farfán una pareja de casados que también fueron desconsiderados fueron agredidos estamos a la espera del insumo del conocimiento para también pronunciarnos y actuar en consecuencia los abogados tienen que ser respetados en ese ejercicio no pueden seguir siendo vejado es un profesional no estamos propiciando no estamos procurando impunidad ni privilegio no es que puedan ejercer dentro de ese marco de respeto de observación al debido proceso de ley lo que son sus funciones lo que son sus facultades no lo vamos a permitir lo decimos y lo reiteramos desde aquí no son hechos aislados sino que sociedad con mucha generalidad y por eso no es paño tibio y que y que la misma policía disponga investigaciones no tienen que participar la procuraduría general de la república por eso necesitamos unificar la clase por eso necesitamos un gremio fuerte señores para que eso no se siga generando eso no se siga dando esa es la función esa es la esencia ese es el espíritu del trabajo que tiene que hacer el colegio de abogados en beneficio de la clase jurídica reivindicar rescatar ese orgullo de ser abogado y que podamos entonces dentro de ese ámbito de ese espacio de dignidad seguir haciendo lo que estamos haciendo que es en beneficio del estado del país porque reitero somos quienes le damos expresión jurídica a todo el comercio a todo el negocio a la paz pública a eso que se corresponde señores con lo que son las altas funciones de un abogado el ejercicio del derecho para concretar ese denominado o llamado derecho objetivo y subjetivo con los derechos de las personas como decía benito juárez el respeto al derecho ajeno en la paz así es trajano finalmente la la jueza la jueza lee florimón ha denunciado una ha hecho una denuncia grave y una abogada no sé queremos conocer la opinión del colegio de abogados porque ella dice que está recibiendo amenazas luego de que le fuera asignado el tema del caso calamar no sé qué decisión estará tomando el colegio de abogados para no sé si saldrá en defensa de esta magistrada porque es una abogada también claro que sí claro claro es que los abogados no son solamente los que están como abogados en ejercicio también y es bueno que eso se empiece a comprender para que le demos ese trato digno que merecen los abogados a la hora de ese ejercicio que la base el fundamento de los jueces los fiscales es precisamente esa condicionante de que son abogados y como tal tendrán siempre el apoyo a men de que se trata de de un tema que eventualmente pudiera afectar lo que es el presupuesto base no sólo de cualquier democracia sino de la labor de un juez estamos hablando señores de la independencia y la imparcialidad un juez no puede estar bajo concepto alguno sometido a presiones por eso nosotros saludamos la respuesta que ha dado la magistrada miriam germán ha dispuesto el seguimiento de una investigación nosotros vamos a estar atentos vamos a estar vigilantes nos vamos también a acercar ante la magistrada para tomar más conocimiento de lo que se está dando y vamos a hacer las exigencias los niveles que haya que hacerlo también ha sido positivo el que vi que el poder judicial luis henry molina pues también ha hecho lo propio y estaría investigando y está garantizando el que esta magistrada pues tenga esas garantías mínimas que se requieren que se necesitan para ser juzgador es preocupante y es bueno que esto sea claro y que no solamente ella sino que todos los magistrados del sistema pues tengan la garantía que demandan las circunstancias para la administración de justicia bueno trajano gracias hermano por estar aquí con nosotros antes de irte debemos recomendarte sabemos que tú eres un hombre que anda siempre bien vestido para que vaya por ml vestimentas está aquí mismo cerca ahí en la bolívar al lado que hacen la gente de ml vestimentas te ponen así buen mozo como tú estás pero que chacabana te hacen de todo chacabana saco camisa lo que tú quieras a la medida en ml vestimentas ahí en la bolívar al lado del colegio las halles yo sé que tiene un buen sastre pero si cambia para ml vestimentas será mucho más buen mozo gracias trajano por estar aquí con nosotros a la que ese conflicto del colegio en breve tiempo pueda solucionarse no han tenido conversaciones ustedes yoan y tú mira yo he tenido si yo por whatsapp he tenido una conversación no no con joan no he tenido conversaciones y siempre estamos abiertos siempre estamos abiertos porque reitero se trata de una directiva compartida estamos en presencia de lo que es la proporcionalidad en función de los votos nosotros estamos abiertos y con algunos de ellos hemos hemos tenido siempre esa apertura he estado en estado en comunicación reitero se reitero yo creo en esa parte porque hay que unificar las clases jurídicas y solo no podemos exactamente bueno trajano muchísimas gracias señores en la próxima nos vemos chau